¿Estás bien? No sé si ya le iba a pegar al vidrio Tendremos que zigzaguear un poco ¿Desde hace cuánto están huyendo? Dos días ¿A dónde se dirigían? No lo sé, solo... Lejos ¿Y me dirás la verdad por la que ahora te persiguen? Lo hice ¿Quieren matar a un niño porque se rasuró la cabeza? No debía hacerlo, es una regla La rompí Dios ¿Y por qué lo hiciste? No lo sé Muy rebelde de tu parte ¿Rebelde? Tengo la impresión de que no sabes seguir las reglas Luego leemos esto, supongo Parse, esa sensación de verdad O sea, como... Sabe uno que la vieja, o sea, es como... Sí, tiene su lado... De maldita Sí, es verdad que no nos cae bien Pero también es verdad lo que yo les digo, o sea... La vieja no tiene la culpa O sea, es como... Le mataron al papá Para ella no es... No significa nada... Joel, o sea... Simplemente... Una persona Simplemente un man que le mató a su papá Así que... Creo que en parte... O sea, no es que la vieja sea mala No la podemos ver como mala Porque ella los ve a ellos como los malos Y viceversa, ¿no? Vean otra caja fuerte Antes de abrirla Vamos a ver si hay algún papelito O algo por acá Parece que no Vean, la última caja fuerte La abrí hacia el oído Así que vamos a intentar otra vez Hmm... Hmm... Este. Este es el 23. Este es el 23. O sea, aplaudanme. No, yo, o sea, a oído. La segunda vez, vean, soy una experta en abrir esto. Me siento toda una genio. Sí, o sea, yo también me siento increíble. Quiero que lo sepan. ¿Que ya no puedo agarrar más cosas? Me siento muy orgullosa de mí. Bueno, ahora nos quedamos por. Siéntanse felices por mí. Quiero balas. Soy la persona más útil para conseguir balas y no querer dejarlas ahí. Lootemos todo. Me siento muy orgullosa de mí. O sea, denme un Nobel. Un Oscar. Un premio. ¿Y el niño? ¿Niño? Un niño. Aquí está. Uy, ya asusté. Esperen. Hacia abajo ya algo. Ay. Casi me voy al vacío. Uh. Sabiendo ustedes como soy yo, me tiro. O sea, ustedes saben que yo soy bien pendeja y me tiro. A ver qué pasa. Se ahoga, se muere, la lleva a la corriente. ¡Ya! ¡Ya! O sea, una paciencia, eso de abrir cajas fuertes, me siento... Siento que tengo el don, o sea, tengo talento. ¿Será que... o sea, los enseñan, hay una academia, o sea, es que vean que son súper peladitos, o sea, cuántos años pueden tener. Bueno, para los que no saben peladitos, se les dice a los niños en Colombia. Son unos peladitos, unos pelados. Me caí mal. Me tiré para donde no era. Ay, tío. Me les digo que a veces uno se pregunta. ¿Hace cuánto que usas eso? ¿Habran más flechitas? Toda la vida. Eres muy hábil. Deberías haber visto a Yara. Ay, parce. O sea, primero les hablo de mi habilidad súper fabulosa, de cómo abro cajas fuertes. Pero, no entiendo, o sea, si ahí es, no, porque, porque se tira mal, o sea, se tira para donde no es. O sea, de verdad, primero les hablo de mi súper habilidad de abrir cajas fuertes. Si ustedes la ven, ustedes dicen, wow, qué habilidad, Sara. Y luego... Y luego me tiró mal, o sea, si no es por ahí, entonces, pues, güerco. Yara me suena como a Sara. Ahora sí. Un demogorgón. No. Y no tenemos de esto. Y no tenemos de esto. ¡Vamos, Yara! O, como te llames. Vamos, Timmy. ¿Se murió? ¿Se murió? Yo no me iba a poner, o sea, se puede explorar el lugar, pero... No, niños, no lo iba a hacer. No quiero morir más, no tengo muchas cosas. ¿Quién es? ¿Quién es? No lo sé. ¿No es un ojo? ¿Le está a buscar? Hay miles de nosotros. ¿Conoces a cada Scar? Deja de llamarnos Scars. Claro. O sea, pude haber matado a ese bicho, pero honestamente, pues, vi la salida y, pues, ¿pa' qué? No, esta vieja tiene las mejores armas. ¿Qué? Esto existe. Espero no haya habido alguna cosa súper brutal de encontrar en ese lugar. ¿Por qué me arrancó el pelo? Espera, niño. Ah, no se puede entrar ahí, pero pueden haber cosas acá. Sí, ella le sigue diciendo Scars. Es como una forma peyorativa de llamarles. Si hay ladrillos, es una mala... Es una mala... Aquí no fue donde pasamos ya una vez. Con razón, hay tantos suministros. O sea, esa gente no coge nada. O si lo hacen, lo harán a escondidas, pero... Se supone que es contra las reglas. ¿Sabes que no puedo hacer eso, verdad? Ay, Dios. Tenía un primo que le tenía a las alturas. Bien, por tu primo. Ella le tiene miedo a las alturas. Wow. Aquí estamos. Wow. Detrás de mí. Cuánto más falta por subir? Vas a estar bien. Falta mucho, ¿no? Sí. Presumido. No es tan difícil. Ajá. O sea, la treguera. Con los ancianos. Pero los jóvenes, siempre con ese ímpetu de juventud. Siempre queriendo demostrar que pueden vengarse. Entonces, pues... ¿Cómo no encontramos esto? Los lobos nunca buscan. ¿A qué te refieres? A que no importa cuánta gente o armas tengan. Nosotros vamos un paso adelante. Quizá deberías dejar de decir nosotros, ya que intentan matarte. O sea, esta gente básicamente los tiene, entre comillas, interceptados. ¡Qué maldita! Tenía balas ¿Por qué nunca tienen balas los miserables? Vean esa puntería mía Sara deja de presumir Que siempre que presume Sé que estás ahí ¿Estás bien? Sí Déjame ayudar Lo tengo ¿Escuchaste cómo me llamaban? Sí ¿No vas a preguntarme sobre eso? ¿Quieres que te lo pregunte? No Bien ¿Cómo la llamaban? Creo que no esperaré hasta que edite Para saber cómo fue que la llamaban Porque no me acuerdo La que es La que es Bueno, ¿qué es? Lo pegue Lo pegue Lo pegue Lo pegue Lo pegue No se ve lo pegue Lo pegue Espérate antes de seguir, niño Puede que hayan cosas por acá Bueno, tal vez Asumo que es por acá ¡Wow! ¿Los Oscars lo hicieron? Serafitas Sí, iba a decir eso Es genial ¿Qué es genial? Como impresionante Increíble Protégelas Me pregunto si su profeta tenía idea de lo que estaba iniciando Salvó a muchas personas De maneras inexplicables Hizo explotar camiones y mató a soldados No es difícil de explicar Leí Te serviría mucho Claro No sé si directamente haya que pasar por los lugares O sea, lo que les digo Yo solamente paso por aquí como para bloquear el lugar Y que aparezca, que pase por ahí No sé si eso sirve de algo Pero la intensidad Vean, me iba a ir sin agarrar cosas que habían acá En fin O sea, en todos estos materiales Que yo no No tengo mucho igual Iré primero esta vez Esto es malo Cinemática Bueno, no sé si está mal En serio, ¿cuánto más hay que subir? Nunca te di más Condolencias por tu hijo Es un honor Ahora está con nuestra profeta Murió con valentía Eso debería enorgullecarte Así es Gracias Los ancianos nos ofrecieron Un nuevo hijo Ese es un gran honor Elizabeth lo agradece Pero no sé si ya está preparada Los ancianos saben que es mejor Todo será para bien Sí, por supuesto En fin En fin, la hipotenusa ¿Dónde está? Con esa nevilina Es como imposible ver ¿Dónde están? La apóstata No, 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 no No, no Creo que vino de aquí. ¡Mátala! ¡Esta es la división! ¡Andru! Ok. Tiene armas. Ve balas. Que no escapen. Están aquí arriba. ¡Ay! Pero está muy oscuro y no se ve nada. O sea, uno no sabe precisamente... ¿Dónde están? Están allá arriba. ¿Y cómo subimos, güey? ¿Cómo subimos, niño? ¿Qué es? No. 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 ¿Están aún más arriba? ¿Y el man que estaba ahí? ¿Dónde está? La manquié mi flechita Suena porque no tengo silenciador Guardemos esto porque eso es como para cuando no nos están esperando en ningún lado ¿Serafitas? ¿Serafitas? Sí, maldito Nunca te había escuchado maldecirle Sí, fue mi primera vez Parece que igual O sea La quieren matar solamente porque Lo quieren matar, perdón Solamente porque se cortó el pelo O sea ¿Qué clase de gente loca es? ¿Qué clase de gente Extraña Extraña Yo asumo que tenemos que ir por acá O sea, sí Se me hace muy Muy random ¿Por dónde? Déjame adivinar Arriba Sí Pero hace falta tener también de eso un poquito Igual no hay nada que pueda construir por ahora Eso es un elevador Sí Oye, baja esa puerta Ay, Dios Y a esta vieja que le tiene re miedo a los ascensores ¿Puedo darte un consejo? Ay, Dios mío Sí, corres más rápido Y más en tu cielo No sientes tanto Todo lo negativo Las palmas dolorosas El corazón acelerado Todo eso es señal de que eres más fuerte Cuando tengas miedo Deberías pensar que tu cuerpo se prepara para tu bien Solo en la debilidad descubro mi fuerza verdadera Mira Creo que aquí va a haber gente o algo así ¿Eso dice tu profeta? Sí Vaya Creí que odiaban la electricidad y las cosas pecaminosas del viejo mundo Hay excepciones En especial para los soldados Qué conveniente Una carta No hay restricción Así que veneras a la profeta Aunque sus fieles quieran matarte en su nombre Ella no hubiese querido esto Sus escrituras no son violentas Deberías decirle eso a tu gente No pedreábamos ni colgábamos a nadie hasta su muerte Ellos están dergiversando sus palabras Lee el texto O sea, ella buscaba hacer las cosas bien Y Que se relajaran y eso Pero Pero al parecer fueron los ¿Qué diablos es eso? Es el puente Lev Sígueme Mierda Iremos lento ¿La gente pasa seguido por aquí? Sí Mientes Claro que no Digo No es la ruta más popular Santo Dios Intenta no mirar hacia abajo Oh my goodness Mierda Vamos, 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 vamos ¿Cómo te sientes? Muerta de miedo Sigo esperando Esa fuerza verdadera Genial Genial ¿Qué? No importa ¿Qué hay entre tu amigo Owen y tú? Por Dios ¿Leva ahora? Fue muy incómodo ¡Avanza! Gracias a Dios ¡Ay, jolé! ¡Ay, mierda, Lev! Todo saldrá bien Mírame a mí Mierda 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 ¡No es así! Yo no sé qué ser que no tengas miedo Y no me cites a tu profeta Nunca tuve miedo a las alturas ¿A qué le temes? ¡Al océano! ¡Los perros! ¡Carajos! ¡Santo cielo! ¡Ya casi! ¡Mierda! ¡Key, mira! ¡Ya se puede ver el hospital! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Concéntrate en mí! ¡No puedo hacerlo, Lev! ¡No puedo hacerlo! ¡Sí puedes! ¡No lograrás! ¡Vamos! ¡Fuerza verdadera! Ahora la hago caer ¡Fuerza verdadera! ¡Ay! ¡Tiembla! ¡Ya casi llegas! ¡Vibra! ¡Puedes hacerlo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pobrecita parla! ¡Se la estás padeciendo! ¡Me da pesar! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Vamos! ¡Estoy mareada! ¡Vamos! ¡Resiste! ¡Súbeme! 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 Ok, pensé que era mi culpa ¡Pensé que yo la tumbé! ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Súbeme de buenas de caer ahí! Pero no les miento Yo pensé que había sido mi culpa ¿Lista? Si el niño es muy alerta Por favor Muy bien ¿Por dónde? No lo sé ¿A qué te refieres? Este es el edificio correcto Pero nunca estuve en esta parte El puente nos llevó a la parte trasera del edificio Nunca estuve aquí Bueno Veamos si encontramos la forma de bajar O sea, tenemos que subir, ¿no? Bácala Me zumban los oídos Sí, eso fue lo peor Tuvimos suerte Quizá no fue suerte Tal vez sí Algunos lobos creen en Dios Los escuché rezar No es mi caso Si voy a morir Lo haré por mí misma Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué regresaste a buscarnos? Culpa ¿De qué? No nos debes nada Solo Quería aliviar un poco mi conciencia Al menos eso no está ¿No? Será que hay una caja fuerte Que Les dije Si va a abrir con ese número 12 18 79 Por eso dejaban leer eso Era el número del wifi Muy bien Eso era lo más importante Es mi auto Por aquí podemos bajar Si llegamos a la calle Estaremos al lado del hospital Solo un cuerpo ¿De los suyos? No Mira su ropa Ten Aquí está muy oscuro Ya veo cómo funciona Tenía órdenes De despejar este edificio Ah, bueno O sea que Lev ¿Hay infectados en este edificio? Siempre tomamos los elevadores Hasta el primer piso Así que no sé Sí Sí hay infectados Porque el man se murió Güey Es puras Máscaras Yo no tengo una ¿Qué no creen en las máscaras de gas? Estábamos huyendo Déjame ver qué encuentro Quédate aquí Apártate Más atrás Si te mueres Me quedaré aquí Pues reza para que lo logre Bien Máscara de gas Máscara O sea Le vamos a encontrar Una máscara de gas A la niña Ok No sé Hacia dónde ir Me da un terror Como No saber qué va a pasar Había hecho una pequeña pausa aquí Así que no estoy muy segura Cómo hacia dónde ir De verdad Tengo susto No sé O sea Deben haber De los gigantotes Este debe tener una máscara O algo así Ay Cómo no va a tener una máscara Alguno que se pueda construir O No Y aquí Si ni en pedo Pues que me pongo a disparar Bueno Yo esperaba Que de pronto Hubiera una máscara Para poder Llevarle al niño Bueno Pero al parecer Era por la otra entrada Yo Yo no sé Yo soy aterrada Yo siento que va a pasar algo horrible Ay Mierda Este edificio es un desastre Ay Dios Esperen Dos segundos Ya Mierda Quédate ahí ¿Sí? ¿Dónde está? Ay ¿Qué es? Empezando por ahí ¿Qué animal? Pues no animal Sino ¿Qué bicho es? O sea De los que corren De los que Se distraen fácilmente De los grandotes Ay no sé Tengo miedo No quiero entrar por esa anterior puerta Ay Dios Una máscara Por fin Se está rota Si vas a matarte Al menos Cuida la máscara Inbécil Ay Dios Dios mío Me les voy a mentir Pero si estoy Un poquito aterrada O sea Sé que va a pasar algo O sea Es imposible Que no Salga Un Megabicho O sea Vean esto O sea Es imposible Que no haya algo Sí No va a venir Algún bicho atrás Lo puedo asegurar Bien Volveré con él Les dije Les dije Ya estoy aterrada No 하�限 Ah Salgo Ah 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 Ahora toca volver otra vez Te traje un presente Por esos bichos Oh my god Ya tardamos demasiado No podemos ir más rápido No será conveniente para tu hermana que muramos Listo Ya está Gracias por ver el video